Un video titulado Otro soldado caído en el amor, se volvió viral en un abrir y cerrar de ojos, en el él se observa a un joven rechazado por su novia, cuando este se pone de rodillas para entregarle un anillo y pedirle matrimonio. La mujer que rechaza al joven en el video es Yajaira Tijerina, hija del fallecido Lupe Tijerina, quien fue vocalista y líder de Los Catetes de Linares. El video fue grabado en un restaurante de San Pedro Garza, en el estado de Nuevo León, México y en el se ve a un joven enamorado llegar al lugar con un enorme ramo de rosas, mientras los comensales le animan, sin embargo, Yajaira Tijerina le dice, no hagas eso. Y tras varios minutos se va del lugar. Ante la viralización de las imágenes, la misma Yajaira Tijerina, a través de sus redes sociales habló al respecto y contó la verdad sobre este video. Se trata de imágenes que son parte de un video musical del cantante Reggio Montano Iván Zapata, quien invitó a la hija del ex vocalista de Los Catetes de Linares, para participar en dicho video como modelo. Esto se salió un poco de control, la propuesta de matrimonio en la que le digo que no a Iván Zapata no es real, esperen el video de mi compadre, en el cual me invitó a participar como modelo, publicó en su cuenta de Facebook, en donde difunde un video acompañada del joven Iván Zapata en donde ambos hacen la aclaración.